lectura de la carta del apóstol san pablo a los efesios hermanos ya no son extranjeros ni forasteros sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo cristo jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al señor por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de dios por el espíritu palabra de dios salmo responsorial a toda la tierra alcanza su pregón el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra a toda la tierra alcanza su pregón sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje a toda la tierra alcanza su pregón lectura del santo evangelio según san lucas un sábado entró jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo observaban atentamente notando que los invitados escogían los primeros puestos les puso esta parábola cuando te inviten a una boda no te sientes en el puesto principal no sea que hayan invitado a otro de más categoría que tú y vendrá el que los invitó a ti y al otro y te diga cédele a este tu sitio entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto al contrario cuando te inviten vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga quien te invitó te diga amigo sube más arriba entonces quedarás muy bien ante todos los comensales porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido palabra del señor paz y bien cuando ames sólo espera en dios que es quien sabe recompensar que el lugar solemos buscar jesús nos conoce bien sabe que en el fondo todos queremos ser reconocidos y esto no está mal pero lo que estaría mal es la forma como lo buscamos y el motivo de fondo muchos quieren llenar un vacío otros busca pisoteando al prójimo o construyendo sobre la ruina del hermano jesús nos revela que el egoísmo busca que seamos el centro del mundo y al estar buscándonos a nosotros mismos muchas veces nos lleva a perdernos dejando de buscar a dios y al prójimo por ello dice todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido porque aquel que es humilde busca que jesús sea el centro de su vida también el que hace algo buscando recompensa o reconocimiento generalmente termina mal o con muchas decepciones pues si tus acciones van a depender de la gratitud de los otros esto trae consecuencias dolorosas por ello hagamos las cosas con amor y cuando uno ama no espera nada solo da su recompensa es haber amado o mejor aún hagamos por amor a dios que no se deja ganar en generosidad y por último cristo del verdadero valor a las acciones él es el que ve las intenciones del corazón y además sabe recompensar dios que ven oculto sabrá recompensar te dice pero eso sí a su tiempo y a su manera él sabrá darnos lo que más necesitamos en el momento muchas veces menos esperado oremos virgen maría ayúdame por tu intercesión a buscar el lugar que dios me ha designado no buscando cargos sino sabiendo llevar la carga con humildad ofrezcamos nuestro día dios padre nuestro yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu hijo jesucristo que siga ofreciéndose a ti en eucaristía para la salvación del mundo que el espíritu santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor con maría la madre del señor y de la iglesia te pido por las intenciones del papá con san josé obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día